Estamos anticipándonos al Día de la Educación Técnica, que es el 15 de noviembre, pero debido a la cantidad de eventos que hay en este mes, en acuerdo con los directores y los coordinadores de cada escuela, decidimos hacer la muestra este sábado, para que la comunidad de San Rafael pueda ver todas las cosas lindas que realizan nuestros alumnos en las escuelas técnicas. Desde actividades en el área agropecuaria, actividades en el área mecánica y en el área electrónica. Esos son el tipo de escuelas que tenemos y que están exponiendo hoy.